¿Qué onda? ¿Qué haces? Eric, ¿qué te pasa, güey? Tengo cita. No. Ok, a ver. Dale. Pero nada. Qué tramposo, Eric. No es trampa, ándale, en serio, ya. Kamakazi. ¡Qué maloso! No, estoy duramente. ¡Auch! Eric. Perdón, Carla, no era tan fuerte, no estaba... Mira, estábamos jugando, pero yo no te pegué tan fuerte y además yo sí te puedo pegar a ti y tú a mí no. Pensaba que estábamos jugando, no era tan fuerte. Lo siento, ven aquí. No, no, no. Quizás si me matas con otro golpe. ¿Sabes qué? Tú te llevas, pero no te aguantas. ¿Qué te pasaste? ¡Ay! Me encuentro esta parte. A mí también. Qué romántico. Ok, ¿quieres que te peine, verdad? Sí, una trenza. Ay, pero qué emoción. Güey, tú nunca vas a encontrar un hombre así. O sea, eres bien... Bien emocional, soy bien... Bien entregada, bien enamorada. Soy bien... Soy bien... Bien ilusionada en el amor. Joana. ¿Qué? ¡Mira, esta parte está bien bonita! Joana. ¿Qué? Ya, en serio, no estoy dormeando. ¡Joana! Te pasaste, hijo de tu... Güey, no manches. Querías que te regale el pelo, ¿no? Ya, mira, te ves bien bonita. ¡Qué grosera, güey! Te pasaste. Ay, ya, te ves bonita todavía. Güey, ¿qué harías tu cita? Ahora sí me la vas a pagar. ¡Joana! ¿Traes algo en la ceja, güey? Levántate, traes algo en la ceja. No. Güey, ¿por qué me cambias? Estabas viendo, cucaracha. O sea, una película súper interesante, pero obvio no la vas a entender porque no tiene bonitos. Ay, ¿qué? Ya, vete de aquí, déjame ver la película. No, tú vete de aquí. No, tú... Sal con tu novio o algo. Oh, es cierto, no tienes novio. Ay, bueno, pues al menos a mí no me ponen los cuernos. Al menos tengo amigos. Ay, sí. Sus amigos se fueron a un bar, me invitaron a mí. No, por eso estás aquí. Pues a mí me quieren mis padres. Te quieren porque eres adoptado. ¡Que ya te pasas! Pues tú, ¿para qué te llevas si no te aguantas? Toma mi papá. 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 ¡Hola, Eric! ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eric! ¿Qué te pasa, güey? Tengo cita. ¿No? Bueno, tengo que ir a listar otra vez. No me manches. ¡Ah! ¡La cachetona! ¡Cabeza de chorizo, el flaco! ¿Cómo están? ¿Están listos para la reunión o qué? ¿Estás listo tú? Porque si te acuerdas bien la semana pasada que sí te despidieron con esa presentación horrenda que diste. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La risa tú, eh! ¡Ya! ¡Ok! ¡Olvídalo! ¡Ay, sí! ¡Olvídalo, olvídalo! ¿Para qué te llevas si no aguantas? ¡Súpidos! Hola, amigos. Muchísimas gracias por ver otro episodio de Living with Latinos. Les queramos dar las gracias por todo el apoyo. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro nuevo YouTube. ¡No te lleves! No te llevas si no te aguantas. ¿Verdad? Algo así. Algo así. Bye, gracias. Adiós.